qué tal amigos saludos cordiales de parteloso puntocom aquí en mezca web si por falta de precisión me volé toda la barba así que me la tuve que cortar amigos saludos cordiales me siento un poquito medio acongujado como quien dice amigos hoy vamos a averiguar las costumbres acá de estos países que utilizan como servicios públicos servicios básicos de transporte en la motocicleta es muy peligroso pero de repente es una manera más rápida y más económica de poder llevar el sustento o poder dirigirse a ciertos lugares para poder hacer su vida cotidiana espero que le guste este segmento y podamos prestar atención y podamos conocer y también nutrirnos de este servicio y cada uno de ustedes podrá decidir si en verdad es eficiente o deficiente no soy quien para decirle así que espero que les guste este segmento a través de mezca web con nuestro punto con saludos cordiales a toda la gente que siempre está en esta web saludo a méxico república dominicana panamá de eeuu saludo cordiales y a todos los países aquellos que siempre en una u otra manera si en mezca web saludo cordiales espero que les guste este segmento y siguen me guste este segmento amigos bienvenidos a meca web con el oso punto com hoy estamos en un medio de transporte que es la motocicleta los países caribeños utilizan demasiado así que nosotros estamos transportando lo que hemos bien dice aquí es uno de estos transportes amigos usted me dice esto el transporte de cuanto de que año está funcionando lo que es la moto de año 1950 de año 1950 y en particularidad aquí no usan casco ya 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 si lo usan si lo tienen ahí ok y aquí cuánto caben más o menos dos personas ok perfecto siga manejando porque no te voy a entretener bueno amigos estamos apreciando aquí wow 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el pasajero que se cuide nos usamos para con nosotros. ¿Ustedes? Saludos a Metcabue.com. No sabes cuál es la vuelta, manito. ¡Dale! Saludos a Metcabue.com. No sabes cuál es la vuelta, manito. ¡Dale! ¡Gracias!